Anuel se fue con toda en contra de la colombiana con la que tuvo una hija, las críticas obviamente en redes sociales para el artista no se hicieron esperar. El reconocido cantante pues vuelve a generar polémica en las redes sociales, en esta ocasión realizó un live a través de las redes sociales en donde declaró que se separó de Yailin, la más viral, quien pronto dará a la luz su primera bebé juntos. Allí mismo decidió hablar de Melisa Vallecilla, la colombiana que hace meses tuvo una niña a la que llamó Yanela y que revolucionó las redes cuando anunció que estaba embarazada del intérprete de culpables. De acuerdo con Anuel lo que Melisa expuso en su momento no es cierto pues el contacto entre ellos solo duró unas horas y luego no volvió a saber de ella. Sobre la bebé no negó su paternidad pero si dijo que Vallecilla no podía sacar ningún provecho de él y que solo respondería por la menor. En ese live dijo unas palabras bastante fuertes, dice que si él tiene una hija la va a cuidar y ella va a vivir como una reina porque papi es un rey. Que pero si ella cree que se va a montar una película bien cabrona para hacerse famosa o si el plan era sacarle millones, que si ese era el plan chocaste contra la pared tú misma porque ese tiro te salió por la culata. Ay Dios mío esto se prendió.